Gracias. ¡Transparencia, transparencia! ¡Acquién no presenta! ¡Aquién no presenta! ¡Aquién no presenta! ¡Aquién no presenta! ¡Aquién no presenta! ¡Opor la encargada no presenta! ¡Digan vergüenza! ¡Mirve! ¡Mirve! ¡Mirve, familia! ¡Mirve, familia! ¡Mirve, familia! ¡Mirve, familia! ¡Corona, mis trenes no están por votar para que esto no pase más! ¡Díganle a familia y sorala! ¡Díganle! ¡Se es en valida! Muy fuerte. ¡Ladrones! ¡Mentirosos! ¡Mentiros!